Hay grupos musicales, dice. Sí, están preparando una fiesta, Juan. No han dado muchos detalles, pero habrá conjuntos musicales en la gran final de este próximo domingo. Música. Pues igual lo llenan el estadio, sin necesidad de llevar a nadie para que toque. ¿Cómo que no? Perdió el esférico desborde de sabio aparición de Chico de Acosta. Antes del minuto, que antes del minuto, los primeros segundos del partido. El segundo golpea primero Bolívar con el... Estamos con la gran final de la... Voy a hacer recién los dos goles. Los dos goles. Tiempo de resumir lo mejor de los primeros. Esto lo ponen Álvaro Peña y Pablo Escobar. Lo que... Mira, creo que lo dejan ahí y que siga la jugada. Ahí en la banda de Guaya. No, Guaya. Por eso todos decían que Vizcarra era la figura a pesar del resultado. Porque dicen que el segundo fue penal. No. Guaya. No sé qué hacía Guaya en la selección y no sé qué hace en el Tigre titular. Guaya se marcaba el primero con la mejor respuesta de Vizcarra. ¡Vizcarra, viejo! No, ¿y quién la está tomando? Chura. Chura. Guaya lo tiene que sacar este el ex técnico. Uy, lo mete Da Costa, viejo. Ya, este, este, ya lo pasó a la Facundo. Ya eso es lo que me pesa, lo pasa a Facundo. No, casi lo tapa Vizcarra. Y veamos si... Entrayeron todo el... No hay Henry Vaca. ¿Cuándo le vas a poner a Henry Vaca en la final? Henry Vaca, desde que entró Henry, viejo, se la baila todinho. Pero pasala, pasala. A Bolívar le cuesta menos y genera más peligro. Mirá Da Costa, viejo. Aparte que ya lo pasó a Facundo Suárez. Quiere meter más gol en el cubo. ¡Uh, ese es sabio, oye! Ah, el flaco ese. ¿He hecho el qué? Calle Fernández, muchos se tiran al suelo. ¡No! Viejo Henry Vaca. O sea, lo está haciendo bien Henry Vaca, pero no puede solo, viejo. Uy, está agredido, viejo. Por supuesto, de hacer daño. Uy. Solo para este rubio. Otra vez error. Otra vez error, o sea. O sea, que no, por huevada. Está perdiendo el tigre por huevada. Pudiendo. Y no puede ni ir a cubrir a ese que ni es alto, sabio, viejo. Y va y la pierde, no pueden hacerle nada. Lo mismo que nada de Strong and Blooming. Blooming Face hizo hacer cuatro, aquí tres. El único que ha metido huevos Oriente. Para mí no es que sea orientita, sino que fue muy injusto. Cómo nos eliminaron esto. Tres goles y ni siquiera vamos a lo último del partido. Falta todavía. Tengo que Miranda. Uceda lo va a meter a lo último y es capaz de hacer un gol, Uceda. Mirada, venga un mapa al par. Duceda recién a minutos noventa. Tres minutos de edición están dando, pero que ya está más que obvio quién va a salir campeón. En cuartos tanto como semifinales. Pero lo que se espera de Duceda para la clausura y para el año también. Vamos a ver. Qué cobrudo es. Uno, no. Ni un gol pudieron hacer también, viejo. En todo el torneo no pudieron hacer un gol tampoco. En resumen, ya voy a apoyar al Tigre todo el partido. Pero Bolívar está mucho mejor que el Tigre. Hace mucho. Está mucho mejor. Es más equipo Bolívar que de Strong. Mucho más. Campeón Bolívar. Miren, después de tres años de sequía y Oriente va como once. Loomis y salir era campeón se cae del país. Y ahí hay para qué ver su este. Felipo es la cara más ahorita. Vamos a ver cómo le va el sudamericano. Bueno, ya salí campeón. Bueno, ya salí campeón. Gracias.